Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, los extrañaba muchísimo, estaba sumamente enfermo, no había podido hacer nada realmente pero hoy les traigo una combinación que me ha gustado, que estaba probando para tener un Fendryr 2024 decente el problema del Fendryr, dos cosas, estas armas magnéticas lo están matando muy fácil y la Subdware que es esta, la pesada también entonces que hice para que esta combinación aguante, vamos a hablar del aguante primero, fíjate, ninguna habilidad de velocidad le estoy dando puros puntos de defensa, resistencia, etc, lo otro que hice fue colocar el mejor drone, de verdad que es lo mejor suprime al enemigo que me ataca de cerca y ciega al enemigo que me ataca de 500 metros hacia más y aparte le tengo estos módulos, las están súper necesarios, preparación avanzada y estoy probando estas armas pinceladas, estas armas todavía funcionan, me he quedado sorprendido que están haciendo un daño decente ahora, no te recomiendo que vayas tú solo porque no funcionan bien contra los escudos AEGIS y hay demasiados escudos AEGIS entonces estas armas van a servir como soporte, el lado negativo es que son de 350 metros como pase de soporte y el otro lado positivo es que son 5 segundos de recarga, las mismas son estas y bueno vamos a probar esto en Liga Campeon, espero que te guste y déjame tu opinión en los comentarios acerca de este combo, vale o no vale la pena para probarlo en Ligas Altas bueno mi gente, hoy voy a probar esto, que hace mucho tiempo las Taran eran la hostia, eran lo mejor que había Orcan Taran era lo que todo el mundo usaba ¿no? vamos a ver qué podemos hacer nosotros por aquí porque no sé qué vaina es esta saltarina no sé si es un Raptor, si es un Raptor ok quizás está a bajo nivel, no sé pero esto está pegando sabroso ¿no? no me puedo vender mucho para hacer buen daño y que no me maten fácil ¿no? es decir, es un tanque de soporte como quien dice ¿no? déjame ver si nos llevamos a esa kill ¿no? ok, ahí viene alguien con estas armas que son letales para cualquier tanque la la subduada vamos a ver qué podemos hacer por aquí nos va a quedar por aquí ¿sí? le voy a dar a este que tiene sigilo porque yo tengo anti sigilo y esta me alcanza ahí ya me aplicaron la habilidad de la vaina esa que no me deja sanar ¿no? fíjate que no me deja sanar y me sale el símbolo y está bien, ojo yo no tengo nada que hacer ahí asomándome como tonto aquí estoy en una muy buena posición porque nadie me ataca simultáneamente hay dos enemigos pero nadie me ataca todavía ¿no? déjame ver que este no se acerque mucho sin activar la habilidad ¿no? ok, ahí se vino perfecto no va a quedar aquí no importa que se robe la baliza ¿no? no me importa realmente estamos pegando sabroso que es lo único que al final de cuenta importa ¿qué importa? probar esto y ver si funciona bien tengo un poco de lag sí, porque estaba con con el símbolo ahí del lag ok, esta jotea de armas sumamente letal para cualquier tanque bueno, vamos a ver si podemos recargar las armas este man no sé si es el mismo que ha venido con meta desde hace rato no sé si es el mismo que tenía Raptor y luego la Subber y toda esta paja ¿no? no sé si es el mismo pero así debes utilizar más o menos al Fender este 2024 actualización 10 10. algo porque si no te lo matan muy fácil ya no es como antes que podías aguantar muchísimo para eso está el Ultimate ¿no? pero mira que pego pego bien pego bastante bien y trato siempre de quedarme con gente al lado para que me ayuden es vital contar con el apoyo de cualquier aliado sumamente vital ¿no? sumamente vital déjame decirse a su margen aquí y le meto ok, ahí viene un Dagon al Dagon si no voy a poder hacerle nada te voy a ser sincero no le voy a poder hacer nada porque tiene un escudo muy fuerte ¿no? y lo más posible buggeado pero a estos dos si le voy a poder hacer algo ok, aquí pongo la sanación al Dagon lo voy a dejar ahí momentáneamente al final ¿no? le voy a dar a los que ya sé que le puedo dar que son estos dos porque para qué le voy a dar a este man si sé que no voy a poder ¿no? uff alguien le tumbó el escudo papá así podemos vamos vamos que te lo doblo eso es así es que se hace enseñando lo que vale este bicho papi no te metas con un Fenrir no piensas que porque está viejito ya no sirve ¿no? si sirve no no te confíes loco no te confíes ¿cómo lo ven ustedes? déjame en los comentarios su opinión está chido para mí está chido las armas ¿no? estamos jugando las armas el Fenrir siempre ha sido chido y con esta combinación que le tengo está más que bien para mí me parece ¿no? si lo escondes bien como yo lo escondí para soporte vas bien lo único es que casi no fui por balizas yo por lo general siempre voy por muchas balizas pero bueno son cosas que uno pone ahí de la mano ¿no? porque fíjate que mi equipo no ha ido tampoco por muchas balizas pero bueno no quiero ganar ahorita me da igual las balizas te voy a ser sincero quiero que ustedes vean y sientan el poder el power que viene alguien con eléctricas no sé quién carajo no sé si es el mismo no ese no es el mismo de hace rato ¿no? espérense que este este sí me puede matar uff ya ya demasiado daño estuvo para mí estuvo más que bien ya no puedo hacer más nada ya la partida se acabó pero para mí estuvo más que bien ya me decima todo este tipo sería súper genial uff a ese le íbamos a matar no se fue sacado la partida y uff lo matábamos el lado negativo es esto ojo yo no me quedaría con un tanque tanto tiempo 3.9 millones de daño quedamos en el top 1 a pesar que no fui por balizas fui por 4 5 kills estuvo más que genial fíjate que aguanté bien hice un buen daño quedamos en el top de daño fue el que más daño hizo en todo en toda la partida sorprendentemente ok vamos a seguir probando a este bebé ojalá que me salga un equipo que vaya por balizas loco por favor solamente pido eso que vaya por balizas ya ya lo demás ganar o perder bueno ya eso depende de muchas cosas pero si va por balizas está más que bien bros ok me voy a mantener por aquí porque viene alguien con escudo ¿cómo se llama? ah bueno esto es una pelota le puse esto porque pensé que era una vaina que saltaba ¿no? un Shenlong una paja así ok este man se fue ojo esta combinación no es para irse solo no lo recomiendo en verdad no lo recomiendo pero te soy sincero no lo recomiendo para nada se lo pueden matar muy fácil es lento está bueno lo tengo yo extremadamente lento en velocidad ¿no? de piloto uff me viene una bestia de esta que no me deja sanar ¿no? tengo que estar pendiente de esas bestias porque es que no me dejan sanar entonces me bajan la vida me bajan la vida y no puedo hacer nada uff fíjate que no es paja yo necesito nada más un buen equipo que vaya por balizas porque yo no voy a ir por balizas eso es lo único que necesito vamos a ver si a este tipo que va a hacer loco bueno déjame ayudar aquí a ver si puedo ayudar a este desastre que está pasando aquí loco no sé qué está pasando yo te voy a ser sincero qué me cuesta a mí conseguir un equipito que simplemente vaya por balizas es difícil hacer contenido hoy en día es difícil yo te soy sincero a ver si puedo sanar porque hay un tipo con software ahí bueno déjame ver si podemos matar a este tipo ¿eso qué es? ¿eso qué era gente? ¿eso era un angler? no está bien la vamos a perder si seguimos así pero es que mira siguen saliendo campers de mi lado ¿no? de mi equipo yo no sé qué carajos tienen estos manes en la cabeza bro o sea yo sé que es difícil pero no mames loco no estén en campeón yo creo que ya este juego lleva 10 años no es no es un juego nuevo como para que la gente ande pensando cómo carajo jugar en campeón ¿no? ya este juego lleva tiempo bro este juego ya lleva muchísimo muchísimo más tiempo de lo que tú piensas 10 años ¿no mames? no hemos perdido pero es que tenemos una pinta de que vamos a a perder déjame decir le podemos dar a ese hijo de su madre ahí si yo saco algo meta cambio todo ¿no? pero no lo quiero sacar porque el video es de esto obviamente déjame ver porque este man se fue este camper se fue así que sí bro uff esto es una pelota yo he de decir ¿qué carajo le pasa a este tipo loco? que no se mueve ok yo estoy dando apoyo aquí no he hecho mucho gente porque me tocó hacer lo que dije que esto no funcionaba que es ir por balizas ¿no? me tocó hacer eso ¿qué más? ah loco pero bueno déjame decir ¿podemos matar a este tipo? no, no podemos ah estoy comiendo todo ese daño ahí solo sin necesidad pero está aguantando puedes ver que aguanta muy bien ¿no? aguanta demasiado bien diría yo el drone le da ese plus brutal voy a ir por esta baliza y me devuelvo ¿no? no puedo estar aquí van a venir tanques no puedo estar aquí me voy a máxima velocidad si quiero sobrevivir no puedo seguir aquí ok este man ya sacó los hijos déjame decir ¿le puedo bajar más la vida? ok ahí subió vida pero creo que por el drone ¿no? tiene no no tiene el drone Pascal no sé que tiene este man no se esconde demasiado como para hacer ese robot yo no sé y carajo o sea que piensa que tengo un ultimate no bro este man es manco eso es todo eso es todo lo que yo puedo decir cualquiera sabe que este es el drone normal ¿no? o sea cualquiera o sea este es el Femry normal cualquiera se da cuenta quién se puede confundir ok o quizás quiere ir por baliza solamente ¿no? también puede ser eso bueno no sé ustedes dirán en los comentarios si este man es manco o qué carajo pasa ok aquí viene un titán que dudo mucho yo que pueda matarlo pero somos varios así que entre varios yo me quedo aquí ya yo me quedo aquí porque si no nos matan si me voy nos matan a todos hay que luchar hasta el final bro hay que luchar hasta el final este man se quedó sin habilidad ya vamos vamos cásalo 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 sin miedo ahora a este a este sin miedo volteate y dale sin miedo a este a este que tiene hielo ay las balizas las balizas no es que mi equipo comenzó mal con balizas y terminamos mal también con las balizas bueno ahí alguien está cambiando una baliza vamos vamos tú puedes yo estoy apoyando bueno no importa perdimos jugamos bien es que las partidas hoy en día son así la gente no va por balizas y si yo me pongo a probar algo y no voy por balizas pierdo demasiado fácil pero bueno estoy probando el Fenrir que está chido quedamos de tercer lugar seis balizas imagínate para que alguien vaya con un tanque como el Fenrir por seis balizas no mames loco que está muy bueno de verdad que esta combinación pone al Fenrir otra vez allí como opción fuerte no mames y